Están diciendo que esta medida, que toma el mismo gobierno, puede no favorecer al turismo interno. Vamos a escuchar a Gabriela Testa lo que contaba Noticiero 7. Va a influir en el turismo interno, porque el resto de las provincias argentinas todavía no han manifestado su calendario escolar. Nuestro principal grueso de visitantes viene de Buenos Aires, de Córdoba, Santa Fe, provincias limítrofes y, lógicamente, extranjeros. Entonces, probablemente, digamos, se resienta, aunque ese turismo interno es un turismo interno vinculado al tiempo libre del fin de semana. Así es que, bueno, tal vez se vea compensado por esa situación. La verdad que vamos a tener que evaluarlo. Estas son medidas que tienen que ver con temas superiores, que es la educación de nuestra comunidad y, bueno, la aspiración a mejorar la formación de los jóvenes y de los niños es una aspiración que tiene que ver con una mejor sociedad. Así que, en ese sentido, en lo que se puede producir como mejor anfitrión para el turista que nos visita, nos parece que a largo plazo es una buena política. En lo inmediato no vamos a poder verlo hasta que lo midamos a fin del verano. Un verano que ya pinta bastante bien, con un buen nivel de reservas superior a esta altura del año pasado. Probablemente por las razones macroeconómicas que todos saben, los argentinos dispuestos o casi con imposibilidad de salir al extranjero por el aumento del dólar, por lo cual, mirando más a su propio país.